Las cosas se van a poner muy feas Y yo no sé de quedarme quieta Se me rindiría y me tiró Ahora lo entiendo ¡Jarana! Haciendo mucho ruido Y esto es una declaración de guerra al sistema Y nosotros somos la resistencia Y no nos vamos a esconder ¡Posiciones! Este es un momento maravilloso Escuchadme todos Este es un operativo muy complejo Así que vamos a necesitar concentración extrema Esta vez Detendremos nosotros la trama No, profesor Está detenido Estamos en una situación crítica Antes o después todo esto acabará Todo lo que sería el final del atraco Eso sería la partición Nunca sería la partición Gracias a todos Todo lo que sería el final del atras ¿Te años ust a por amor? No, no, pero no No, pero no CC por Antarctica Films Argentina